Un saludo de Non Palidece, para toda la gente. ¿Qué me acuerdo? ¿Qué nos acordamos del primer show? Bueno, esa la veo contestar yo, que soy el cantante. Eso sucedió hace 10 años más o menos, en aquel entonces estaba solo yo y algunos de los actuales integrantes mirándolo. Éramos cuatro nada más, fue en el año 96, en una sala de ensayo a la cual íbamos y donde se generó, digamos, la banda, donde se gestó la nave. Estuvo bien, era una fiesta ahí cercana a la primavera, había buen clima. Todo lo que la pasamos bien, como decía antes, estaba El Pato, estaba Facu, seguía mirando el show y bueno, generó como hoy una ondita para agregar después más gente. Que se escuche, que se vea tu presencia, que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Bueno, esa es una buena pregunta para la contestar yo. Es bueno, especialmente yo. Bueno, nos llevamos bien con la fama porque todavía no somos famosos. Somos un poco conocidos en el barrio, claro. Y aparte es famoso, me parece, cuando dejás de pagar cosas. Exacto. Y de tomar colectivos. Yo creo que está empezando a pasar que sí, que cada banda empieza a tomar su identidad propia conservando también su estilo, qué sé yo. Y la identidad, más que nada, me parece que se nota en la composición de las bandas. ¿No? Cómo enfocan las letras, a qué quieren decir y cómo lo dicen. Me parece que hay una buena escena de reggae desde lo musical y hay muchas bandas que tienen su propia personalidad. Nosotros es algo que le prestamos mucha atención. Por eso siempre, desde el primer momento, compusemos nuestras canciones. Estamos como en una búsqueda constante de encontrar la personalidad de la banda. Me parece que es lo que hacen a una banda. Bueno, a ver, Pato, ¿usted se anima a contar su anécdota, la anécdota de la banda? Resumidamente. ¿Año? Bueno, año no me acuerdo. ¿2003? ¿Más? No, no, bueno. Venían por primera vez los wilders a Argentina. Se presentaban en hangar. Después de la prueba de sonido salimos a comer algo Porque tocaban un palidece, obvio, soporte Y bueno, volviendo para el lugar me crucé con unos amigotes ahí a media cuadra Que no me trataron muy bien, me llevaron y me tuvieron hasta el otro día Y bueno, es una anécdota feísima Bueno, la anécdota es que salimos a tocar sin el pato Porque estaba detenido Bueno, fue un golpe duro Sí, y después bueno, otras anécdotas buenas Me parece que el primer viaje que salimos con la banda fue una anécdota así que va a quedar siempre Porque bueno, era la primera vez que salíamos del país y fuimos a Costa Rica Fue increíble, el viaje, el show, todo Ahí me parece que... y después muchas también, hay tantas anécdotas Mirá todos los que somos Bueno, eso es una pregunta que no sé si la puedo responder con seguridad Podría responder mis intenciones Me gustaría participar por ahí de un evento así Me gustaría que la gente tuviera más conciencia acerca de lo que hacemos con la naturaleza No solo ahora en Gualeguaychú, sino en lo que se viene haciendo hace mucho tiempo, ¿no? Y en muchos lugares Iríamos a tocar, sí, con mucho gusto Tampoco lo podría contar con seguridad Pero seguramente vamos a estar tocando por la costa argentina y en algún que otro lugar del interior Tú sabes que tu sonrisa me va a salvar Tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar Hace tiempo que espero que sepas que finales te espero Bueno, arranco yo Un deseo de felicidad para todos Y que haya amor en el mundo Y bueno, agradecer mucho a la gente que nos banca Que va siempre a Veranón Para que sin ellos tampoco podríamos existir, ¿no? Y una disculpa quizás a la gente que se sintió alguna vez por ahí ofendida O si, por algo que hayamos dicho o hecho Bueno, el show de obras va a ser digno de que vengan a verlo Eso es el viernes 24 ¿Qué puedo decirles? Que vamos a tocar muchas canciones Vamos a tocar la mayoría de temas del último disco Del anteúltimo vamos a hacer versiones nuevas de temas muy viejos Estamos preparándonos con muchas expectativas Los vamos a vestir para la ocasión Va a ser una verdadera fiesta Pero me parece que tendrían que venir a verlo Invitados Invitados Bueno, Gustavo Teníamos ganas de por ahí de invitar amigos Pero la verdad que están todos con muchos compromisos Hay muchas fechas Y era una buena oportunidad también para salir a tocar Como es la banda Y en la cancha se ven los picos Bueno, bueno Espero que sepas que Praise ser O si Gana No, 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 no ¡Gracias!